Corrugados, Grumal, Altari, Cincoesa, Kider, TS, Fundiciones, Laminaciones, Arregui, Edesa, empresas en las que antes trabajaban en total 3.500 personas. Ahora, según Lab, 3.200 trabajadores están en la calle. Esta es para el sindicato la verdadera fotografía de la política industrial. Cuando los trabajadores y trabajadoras en un conflicto o ante un cierre, ante unos despidos, van al gobierno vasco, lo que reciben es solidaridad. Nosotros lo que decimos es que la solidaridad no frena la pobreza. La frena en decisiones políticas. Desde el comienzo de la crisis, el peso de la industria en el PIB ha bajado 3 puntos y por primera vez el número de empleos está por debajo de los 200.000. El sindicato ha criticado al gobierno vasco porque dice una cosa y hace otra en política industrial. Con vistas al debate que sobre esta política se va a desarrollar en el Parlamento Vasco, Lab propone que Euskal Herria construya su propio camino con una política fiscal, financiera y energética propias donde los trabajadores puedan decidir el modelo económico que desean.